En orden para que se digan por qué de Antioquia. Yo les digo pacífico. Listo, cuéntelo. Dos y tres. ¡Gobernador, los campesinos que vamos a Antioquia en el alma! ¡El paso es calero! ¡Con libertad que te pongas las montañas de mi tierra! ¡Llevamos a Antioquia en el alma! ¡De grandes piden mis hijos, las altas razas de exención! ¡Llevamos a Antioquia en el alma! ¡Bravo! ¡Gobernador, los campesinos que vamos a Antioquia en el alma! ¡De grandes piden mis mayores me dejaron por herencia! ¡Gobernador, los campesinos que vamos a Antioquia en el alma! Como decimos ya todos, Antioquia la llevo en el alma.